¡Hola a todos! ¿Qué tal? Cada vez se está pidiendo más la locución sin afectación, la locución que suene más coloquial, más conversada. Vamos a escuchar, por ejemplo, algo que se realizó de esta forma. Escúchalo. Volverás a creer en héroes y gigantes. Y lo vamos a pasar, lo vamos a traducir a un estilo completamente diferente. Volverás a creer en héroes y gigantes. La colocación está más que nada aquí. Es dura, es rígida. Y lo que queremos hacer ahora es... Volve, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Ya lo estoy conversando? Volve, volverás a creer en héroes y gigantes. Coméntalo, simplemente lo conversas, como si le dijeras a alguien, ¡Hey, ¿sabes tú que volverás a creer en héroes y gigantes? ¡Vuelvo para atrás! Volverás a creer en héroes y gigantes. Mira mi posición, estoy completamente rígido. Y acá, libre, volverás a creer en héroes y gigantes.